Si yo le digo que vamos a ver imágenes de Mar del Plata, usted va a pensar siempre en las mismas imágenes. Pero si le digo que hay ballenas, bueno, es la temporada en donde se están viendo las ballenas en Mar del Plata. Y nada más lindo, ahí tenemos las imágenes. Esta clásica postal de agosto en las playas de Mar del Plata se repite a diario. Esta vez, una ballena sorprendió a los marplatenses que transitaban por la costa a la altura de los balnearios de La Perla y también Cabo Corrientes. Ante el creciente número de avistajes de este tipo de cetáceos, desde la Mesa Institucional de Conservación de Ballenas de Mar del Plata, indicaron que es necesario garantizar la conservación, ¿no? Claro, de las ballenas franco-australes en este caso y otros cetáceos en las aguas locales, con tareas de capacitación, información, educación e instrumentación de herramientas que garanticen la adecuada convivencia entre estos mamíferos marinos y los navegantes de la ciudad.